Agentes antinarcóticos quebraron otro expendio de drogas en el barrio Liberia. Durante el allanamiento se incautó marihuana y también se detuvo al supuesto dueño de este negativo producto. Más de media onza de marihuana estaba oculta entre los colchones de una de las camas de una casa del barrio Liberia, donde los agentes de la Dirección de Antinarcóticos Nacional detuvieron a Enrique Antonio Blandón Martínez, de 29 años, alias La Culebra. Quien no quiso referirse al caso, no ha sido otro joven que estaba en la vivienda. Este manifestó que él llega a la casa a lavar ropa y consuma el estupefaciente, pero que no lo vende. ¿Lo conoces a él? ¿Son familia de ustedes? ¿Y lo que le encontraron es de ustedes? Somos realistas, hay un trazo, nos fumamos un metro puro nada más. ¿Y para el consumo? Sí, solamente dos puro, no, 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 para ponerlo relajado. ¿Hotel? A mí, sí, pero dicen que se me vende, ahora qué va a hacer. ¿Y cuando vinieron los policías, qué estaban haciendo ustedes? No, en el hotel. ¿Cuántas personas viven aquí? Yo no sé, yo no le digo que me dieron. ¿Y vos ya dónde sos originario? De Diriamba. ¿De Diriamba? Sí, solamente aquí vengo donde una amiga. ¿Él es tu amigo entonces? Sí, porque yo vengo a lavar la cama, se me da una ropa. Según información policial, no es la primera ocasión que los agentes antinarcóticos allanan la casa, que es utilizada supuestamente por el hombre para vender droga, por lo que los vecinos decidieron denunciarlo ante las autoridades. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10.